¿Qué pasa, Takuya? Por fin has vuelto. ¿Tienes buen aspecto? ¿Aún trabajas aquí? No, no. Estoy en el centro de ordenadores del bloque residencial. ¿Por qué? De vez en cuando sus ojos se ponen raros. Nunca había tenido esa mirada. ¡Aruka, estamos aquí! ¿Llega tarde? ¡Takuya! ¿Vuelves a tu habitación? Sí, he bebido demasiado. ¿Puedo ir contigo? Sí, he bebido demasiado.